Y aquí está Nora Leguizamón, nuestra coordinadora de Voces de Indomérica, quien va a entrevistar a nuestra siguiente invitada. Sí, estamos en el aire ya con Octorina Zamora, ella es referente de la comunidad huichí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Octorina, te habla Nora acá, desde el estudio, con todos los compañeros, escuchándote y la audiencia esperándote. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bien, Octorina. Bueno, estuvimos charlando en la semana de algunos temas y realmente queríamos saber, con vos inclusive, queríamos saber cómo está el estado de situación en este momento en Salta. Cuando te pregunté en su momento por la comunidad huichí, me dijiste, hablemos de la pobreza. A ver, ¿qué era lo que querías decirnos? Voy a hacer una corrección. Cuando hablan de comunidad, la verdad que están reduciendo, porque es el pueblo huichí. Y el pueblo huichí comprende todo lo que es la región del Chaco-Hualamba, que es Salta, Formosa, Chaco, parte de Bolivia y Paraguay. Entonces, decir una comunidad, por ejemplo, solamente en Salta hay más de 275 comunidades huichí. Así que, yo creo que lo perfecto es decir... En Chaco hay muchos. ¿Cómo? Que en Chaco hay muchos también, sí. Claro, claro. Entonces, cuando decimos comunidad, estamos reduciendo al pueblo. Bien. Doctorina, sabemos que ha habido varios casos de femicidios, infanticidios. ¿Cómo está esto? ¿Cómo se está moviendo el Estado Nacional, el Estado Provincial, con respecto, por ejemplo, a los casos que, lamentablemente, tuvimos que ir viendo? Incluso en este año, porque creo que fueron tres casos o cuatro casos ya de infanticidios, porque las chicas eran muy jóvenes. Así es. Bueno, esta es la respuesta del abandono que tiene tanto el Estado Nacional como las provincias donde hacemos vida los pueblos indígenas. Entonces, está visto que nosotros no estamos dentro de los programas que hacen los organismos que tanto hablan y dicen hacer algo por la niñez, la adolescencia y las mujeres indígenas. Entonces, la verdad que es lamentable que tenga estas respuestas así de crímenes y asesinatos por esa falta de, digamos, de atención también, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos sufrido, a principios prácticamente de este año, el infanticidio y femicidio de Pamela... Pamela Flores. Flores. Entonces, eso se conoció tras la viralización que se hizo del caso por todas las redes sociales. Si no, tampoco nadie se hubiera enterado y también por los reclamos que hicimos desde esa comunidad que es de un paraje que se llama Pluma de Pato. Este, por fin, la provincia y algunas, este, gente de Salteña se han dado cuenta o se han, este, enterado que existe un lugar que se llama Pluma de Pato, que está en, sobre la ruta 81, departamento de Ciudad Abia. Es la ruta que va a Formosa. Allí, la verdad, que hay un abandono de personas totalmente, este, donde hay comunidades que no cuentan con los títulos de propiedad todavía, donde no hay programas, este, que beneficie, sobre todo, a nuestra niñez y a nuestras juventudes. Entonces, este, hay como vía libre para todo, ¿no? Entonces, a nosotros no nos matan ahora con armas de fuego ni caballos, sino con otros tipos de armas que son, este, los vicios, que el alcoholismo, la droga y este abandono, ¿no?, de la cual sufrimos constantemente, las desapariciones, la trata de personas. Entonces, este, no era de asombrarse que llegue a pasar esto. No es la primera vez que hay un crimen, un asesinato. Y no data de la creación de la ruta 81. He visto crónicas anteriores, en la época de los 80, incluso hubo políticos, funcionarios, senadores, diputados, que han denunciado estas situaciones, pero, bueno, nadie se dio por enterado. En esa época no existían las redes sociales, así que no se pudo recurrir a esto, ¿no? Entonces, bueno, esta vez se conoce, pudimos, este, trasladarnos a Salta Capital, hacer una conferencia de prensa para dar a conocer públicamente lo que está pasando. Se judicializó, incluso hay un detenido, un menor de edad, pero la comunidad no cree que él haya actuado solo o que él realmente sea el asesino. Por lo tanto, se está pidiendo que se haga una investigación prolija y profunda. Y a raíz de esto y de toda la historia es que nosotros proponemos que hay que iniciar una investigación a nivel nacional, con fondos, no sé, con presupuestos, porque hay que identificar las causas de la salida. No podemos seguir permitiendo la humillación y los abusos contra nuestras poblaciones indígenas. Entonces, yo creo que es una situación, una realidad que le corresponde también al gobierno nacional. Nosotros tenemos un Ministerio de Mujeres y brilla por su ausencia. De eso te quería preguntar. Cuando pasó lo de Pamela Flores, era como que era la primera vez que aterrizaban los diferentes funcionarios, ¿sí? Era como bien dijiste, que era algo olvidado, ¿sí? Y de esto, ¿qué está pasando con el Ministerio de Mujeres y las, en este caso, las naciones? Sí, han hecho presencia, pero hasta ahora no vemos ni una respuesta ni una propuesta de cómo sanar o cómo continuar desde ese Ministerio. O sea, yo me pongo a pensar que cuando vienen de Buenos Aires los funcionarios vienen con diáticos, ¿no es cierto? Entonces, sea cinco, siete diáticos y que no hagan nada, que no haya respuesta. Ya pasaron más de dos meses y todavía no tenemos. La gente vive todavía en esta situación. Todavía no hay una respuesta. Lo único que estamos haciendo nosotros es seguir reclamando más investigación, la prolijidad de la investigación y que se nos siga informando, sobre todo a la familia de Pamela, al padre que está al frente de todo esto, y sin embargo no hay. Pero sí puedo decir que desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Seguridad y Justicia se han hecho presente y, bueno, han hecho trabajo como asesoramiento con su equipo de abogados y esto también se les dio talleres a la policía y se está asistiendo a raíz de eso porque desde el Ministerio se le pide al Poder Judicial intervenir. Entonces, se está haciendo el trabajo, el recibido, digamos, al defensor oficial mutisfero en el mes pasado, que fue con su equipo a hacer la investigación y a la recepción de las denuncias individuales, que también a raíz del asesinato de Pamela las mujeres se organizaron primero en una asamblea, en una primera asamblea de mujeres indígenas de la justa 81, y ahí las mujeres decidieron denunciar colectivamente, digamos, a sus abusadores, ya que tienen hijos para ellos y buscan que se les reconozca la identidad de sus hijos. Entonces, para eso está yendo el defensor oficial. La semana pasada fue la fiscal, Gabriela Soto. La semana que viene volverá el defensor oficial, el doctor Luis Vélez, para seguir tomando, creo que se le llama, indagatoria. Así que, de alguna manera, se está avanzando por un lado, pero tenemos todavía la incertidumbre con el tema que... Mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo. También estuvo el acampe y después lo que es el reclamo de las docentes, Wichi, para, por supuesto, para volver a las clases, que se cerró, creo que el profesorado ese que estaba allí, y que vuelva a funcionar y que las hermanas puedan volver a trabajar o trabajar, ¿sí? Con la necesidad que hay de lo que es una educación bilingüe. Así es, y estas cosas pasan, ¿sabe por qué? Porque nosotros no estamos en la agenda política del gobierno de la provincia ni de la nación, y tampoco estamos incluidos en la elaboración de programas y proyectos que beneficien a nuestro pueblo y nuestras comunidades. Entonces se toman actitudes y acciones erróneamente y pasan estas cosas. O sea, y si no salimos nosotros a reclamar, dan como que en silencio se beneficia al gobierno y no a nosotros. Por eso nosotros estamos constantemente desde todos los sectores de educación, salud... No hay duda, doctorina. Si hay algo que siempre te caracteriza es estar al frente de todas estas luchas. Realmente, como te dije el otro día cuando charlamos, daría para un libro, ¿viste? Pero bueno, este momento en donde estamos hablando, queremos abrazarte desde aquí de la Liga, todo el acompañamiento que necesites, ¿sí? Estamos acá cuando necesites difundir algo también. Y un abrazo para el pueblo. Sí, también quería decir que la semana que viene me voy a la provincia de Chaco porque me convocaron los hermanos de Sausalito que también asesinaron una jovencita del pueblo buchín y que la verdad que no están siendo escuchados por los organismos de la justicia ni del gobierno. Así que nosotros el día 20 de abril vamos a estar haciendo una conferencia de prensa en Resistencia Chaco para dar a conocer la realidad del caso porque si bien hay un detenido también hay otros implicados a quienes pareciera que se le está protegiendo. Entonces, bueno, pido la solidaridad de toda la gente que escucha y que nos dé fuerza. Nosotros tenemos la propuesta de que se crea a nivel nacional y en las provincias donde hacemos vida un comité de emergencia en contra de la violencia hacia la niñez, adolescencia y mujeres indígenas. Y como dije antes, que se crea un presupuesto para hacer una investigación y identificar las causas de estas realidades porque los crímenes van cargados de odio y de racismo también, ¿no? Sí. Es un largo tema que hemos tratado en todos estos años, el odio, el racismo y bueno, vamos a estar acompañando también y vamos a difundir la noticia. Así que fue un gusto hablar con vos, doctorina. Y no va a ser la primera vez. Un abrazo. Muchísimas gracias, Juana y Namesen, que el sol nos acompaña. Abrazo.